Siempre lo hemos dicho, si no hay seguridad, de nada sirven los proyectos por más buenos que sean. Así es que estamos exigiendo a la fuerza pública, yo sé que están haciendo un trabajo bueno, pero hay que redoblar esfuerzos, o sea, no podemos dejarnos amedrentar de aquellos bandidos que hoy por hoy quieren dañar la tranquilidad de los casonareños. Si hay que hacer una comisión donde vamos a invitar a los medios de comunicación, a los alcaldes, a todos los sectores políticos del departamento, a los gremios y a la comunidad en general, a la que nos acompañen a Bogotá a hacer esa petición ante el Ministerio de Defensa, lo vamos a hacer. Pero no vamos a permitir que unos cuantos vengan a dañar la tranquilidad de más de 400 mil habitantes.